Buenos días, hoy os enseñaré cómo igualar la tapa de una mesa donde se han comido la chapa. Esto no tiene solución, lo único que se puede hacer es lo que os explico hoy. Empezaremos con el color. El color base de la madera es negro y naranja. Es importante hacerlo suave de color ya que el proceso hay que repetirlo varias veces. Y le daremos una mano de imprimación. Una vez seco, con la ayuda de una lijadora, lijaremos la tapa. Después le pasaremos un corcho de lija de grano medio para quitar el caracolillo. Una vez limpio el polvo, procederemos a seguir igualando. Una vez limpio el polvo, procederemos a seguir igualando. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Una vez lijado, limpiaremos el polvo e igualaremos. Para después, proceder a barnizarlo con barniz de goma raca. Este sería el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!